A veces el miedo te hace dudar La verdad que he necesitado mucho y le agradezco al ministro por la ayuda que me dio hoy Y queremos saber si es nena o varón Un varoncito, ya estoy de nueve meses ya Nueve meses ya, o sea que en unos días Me faltan unos días El nombre del varón Gabriel, todavía estoy pensando el segundo nombre La verdad muchísimas gracias al ministro por haberme ayudado No te olvides Comprarle un traje nuevo a tus sueños Y verás que la vida viene y va